Ja 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 ja! Escucha, deberías haberla visto, deberías haberla visto. ¡Era bella! ¡Bella! ¡Bella! ¡Sí! ¡Y me miró! ¡Me miró! ¡Sí, me miró! ¡Yo la amo! ¡Me amo! ¡La amo! ¡La amo! ¡Más que a mi vida! ¡Más que a mi vida! ¡Más que a mi vida! ¡Sí! ¿Tanto la amas? ¡Sí! ¡Tanto la amo! ¡No! Escúchame. Ella llevaba un vestido muy corto que apreciaba sus hermosas piernas. Sí. De pronto ella se acercó a mí y me invitó a salir. ¡Yo creí que todo era parte de un sueño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo la amo bastante! Ay, yo... Ella es para mí. No es para menos. Eres un gran hombre. Las mujeres con piernas de ensueño se enamoran por los grandes hombres. Soy feliz. Mereces ser feliz. ¡Te lo mereces! ¡No deberías haberla visto! ¡No deberías haberla visto! ¡No deberías haberla visto! ¡Ay, bella! 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 ¡Ay! Es eso lo que yo veo! ¡Ya basta! ¡Por favor, basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ay, bella! ¡Ay, bella! ¡Ay, bella! ¡Ay, bella! ¡Ay, bella! ¿Qué crees? ¡Ay, bella! 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 ¡Bien! ¿Cómo te va con tu nueva conquista? No debería decírtelo. No. No. Mejor no. No. Mejor no. No. ¿Piensas que es más hermosa que yo? ¿Verdad? Los dos lo son. Los dos lo son. Los dos lo son. Los dos lo son. Señor. ¿Por qué miento la tienes que esconderte? ¡Respóndeme! Ay mi amor, lo siento No puedo hacerla, ya no voy a poder verla Lo siento amor, lo siento, no puedo perdonarte Lo hice porque te amo ¿Y qué carajo hago con tu amor si ya no puedo verle los ojos? Amén Amén Ya no hay motivos para avergonzarse La noche es blanca y oscura Blanca y oscura No te preocupes hermanito Aún me tienes a mí, cuando quieras y donde quieras Ella no es la única que puede hacer esto por ti Entonces, ¿a dónde lo llevo? Lejos, muy lejos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!